¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Dicen que la historia tiende a repetirse. Déjenme platicarle una historia que habíamos esbozado hace unos cuantos días. Definitivamente, Luis Paster y su equipo deberían ser considerados como probablemente los mayores benefactores en la historia de la especie humana. El trabajo que desarrollaron en un laboratorio que en la actualidad consideraríamos absurdamente primitivo, no solamente salvó la vida de millones de personas en el pasado. Cada segundo, miles de millones de personas en el planeta están vivas y sanas gracias a estas personas. Y mientras siga existiendo nuestra especie, el número de vidas salvadas por Paster y por su equipo seguirá creciendo. Es un poco como la sombra de una persona. Una persona que mide un metro cincuenta, un metro sesenta, un metro setenta, dos metros, pero su sombra proyectal a la distancia es más grande y se hace más grande con el paso del tiempo. La benévola sombra de Paster, todos los días la encontramos, por ejemplo, en las alacenas, en los refrigeradores, cuando saca usted un litro de leche pasteurizada. Durante una buena parte de la historia del género humano, la tuberculosis causó estragos terribles en la sociedad humana y nadie sabía cómo detener la enfermedad. De hecho, todavía no sabemos cómo detenerla bien. Hay una vacuna que más o menos funciona contra la versión más común de tuberculosis, la más agresiva, pero no funciona bien para todas las variedades. Han aparecido variedades de tuberculosis que son resistentes al cloranfenicol, que fue el primer antibiótico, por cierto, muy peligroso, que era efectivo contra la tuberculosis. Y en la actualidad, pues sí hay un paquete de antibióticos que se tiene que aplicar a lo largo de muchos meses y que más o menos funciona bien contra la tuberculosis. La tuberculosis, sin embargo, ha reducido muchísimo su impacto en la sociedad humana. Hubo una época, una época larga, en la que hubo incluso ciudades enteras dedicadas al tratamiento de tuberculosos. Zonas a donde nada más llegaban los tuberculosos y los especialistas en medicina que los atendían. Médicos, enfermeros, etcétera. Todo esto desapareció casi de golpe, en buena medida, gracias a que se comenzó a aplicar a gran escala una técnica que Pasteur había inventado a principios de la segunda mitad del siglo XIX, la pasteurización. Inventa esta técnica, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que comenzó a aplicarse a gran escala. La leche es uno de los mejores vehículos para la transmisión, no solamente de la tuberculosis, sino de muchas otras enfermedades. Y lo mismo pasa con líquidos azucarados, por ejemplo, jugo de naranja, jugo de toronja. Mucha gente puede ahora consumir estos productos, especialmente importante la leche, que es muy nutritiva, gracias a este hombre y a su equipo. En una ocasión... Ah, bueno, y déjeme comentarle otra cosa. Pasteur no sabía nada de biología ni de medicina. El señor era químico y, de hecho, empezó su carrera con un gran triunfo en el mundo de la química. Descubrió que existen moléculas que son un poco como nuestras manos. La mano derecha y la mano izquierda son iguales, pero no son iguales. No las puede intercambiar realmente. Un guante que le queda a la mano derecha no le queda a la mano izquierda. Pero nuestras manos tienen pulgar, índice, dedo medio, etcétera, y en la misma relación. Pasteur descubrió que existen algunas moléculas que, al igual que nuestras manos, tienen una versión, entre comillas, derecha y una versión izquierda. A esta condición se le llama quiralidad, de quirón, mano en griego. Este descubrimiento ayudó a destrabar muchos trabajos de investigación en la naciente ciencia de la biología molecular, que pocos años después empezaría a producir medicamentos, pinturas, pegamentos, plásticos, en parte por el trabajo de Pasteur, en parte, y también en parte por el trabajo de otros. Pero ciertamente el descubrimiento de Pasteur ayudó a entender por qué dos sustancias supuestamente con la misma estructura química tenían funcionalidad diferente. Ahora sabemos que algunos medicamentos en su versión izquierda son buenos y en su versión derecha son peligrosos. Este es el caso de la talidomida, una sustancia que servía para calmar los mareos y otros problemas que experimenta una mujer embarazada. Y resulta que si usted da talidomida y no se fija si está dando molécula izquierda o molécula derecha, puede producir un verdadero desastre. El bebé se desarrolla mal, sin brazos, sin piernas. Se le llamó... Hubo una generación en todo el mundo rica en personas que tenían este problema. Y no fue sino hasta que se identificó a la talidomida que se pudo interrumpir este proceso. Se le llama el desastre de la talidomida. A esa historia, búsquela en internet. Ahora sabemos que la talidomida, si usted aplica la versión correcta, no tiene problemas de salud e incluso puede ayudar a luchar contra algunas variedades de cáncer. Bueno, fue Pasteur la persona que descubrió esto como químico y se convirtió de la noche a la mañana en un científico famoso, a pesar de que apenas está empezando su carrera. Y fue a empujones, literalmente, como se inició en el mundo de la bacteriología, de la medicina clínica. Es toda una historia. Pasteur es uno de los grandes héroes de la historia de la humanidad. Y no es un héroe suficientemente celebrado. En estas fechas nos cuesta mucho trabajo reconocer a nuestros verdaderos benefactores, y me refiero a la colectividad humana. Celebramos mucho a cierto tipo de personalidades. No quiero meterme en detalles, ya se imaginará usted, cuáles no tiene más que mirar, echar un ojo alrededor para ver qué tipo de gente es la que genera admiración a gran escala en la sociedad humana. Y la figura de Pasteur es cada vez menos conocida por las nuevas generaciones. Es una tristeza, pero en cierto modo no importa, porque los beneficios de Pasteur seguirán con nosotros mientras existamos como especie. Pero bueno, déjenme platicar de una historia. Pasteur estaba empezando a interesarse en un concepto que él mismo ayudó a descubrir. Que la causa de muchas enfermedades contagiosas es la vida invisible, los microorganismos. Él descubrió cuando una persona le pidió que ayudar a las personas que hacían vino y otras bebidas fermentadas, descubrió que a veces este proceso se echaba a perder porque aparecía el tipo incorrecto de microorganismos en la mezcla en donde estaban los fermentos. No le quiero adelantar más porque si usted ya leyó Los cazadores de microbios de Paul de Cruyff, súper libro, entonces ya se sabe la historia y si no la ha leído no sabe de lo que se pierde. Es una historia verdaderamente dramática de la que depende su salud en este momento. En 1878 Pasteur ya había dejado atrás la industria del vino, una industria muy francesa que fue como se empezó a interesar en los microorganismos como posibles causantes de problemas como consecuencia de su involucramiento en dos industrias, la de los gusanos de seda y la de las bebidas fermentadas. Pero para 1878 Pasteur ya tenía la sensación de que algunos microorganismos podrían ser responsables de muchas enfermedades. ya tenía alguna evidencia de esto. En esa época él trabajaba con una variedad, una enfermedad que estaba afectando a muchas granjas en Francia, una enfermedad que estaba afectando a nivel estratégico a la economía francesa como sucedió también con el caso de los gusanos de seda y con el caso de los problemas en algunas destilerías. Imagínese Francia sin vino por favor. ¡Qué horror! Bueno, total, la cosa es que en ese año Pasteur comienza a interesarse en el cólera aviar, una enfermedad que ataca a aves, principalmente aves de corral, muy contagiosa y que normalmente puede destruir destruir a una granja completa en cuestión de 48 horas. Existen varios casos que el mismo documento y que se encuentran todavía anotados en sus memorias de granjas con miles de gallinas que en 48 horas estaban casi completamente desiertas. Las gallinas comenzaban a caminar de manera torpe a tener una diarrea verde muy desagradable se debilitaban y morían y la enfermedad parecía brincar de una gallina a otra. La bacteria responsable fue identificada por el mismo Pasteur y ahora lleva su nombre Pasteurella multosida. Esto fue en 1878 cuando por fin logró cultivar la bacteria en el laboratorio y logró demostrar que la bacteria causaba el problema. Sembraba la bacteria en unos frascos especiales llenos de un líquido muy nutritivo y luego tomaba unas cuantas gotitas de ese medio líquido que al microscopio estaba lleno de bacterias ponía esas gotitas en un trozo de pan se lo daba a comer una gallina y la gallina al poco tiempo se moría. Con eso logró demostrar que había logrado cultivar a un agente microscópico que demostrablemente era causante de una enfermedad. Acuérdese que hasta antes de Pasteur nadie tenía la menor idea de qué causaba las enfermedades de todo tipo y más las enfermedades contagiosas que en aquella época eran las principales destructoras de vidas humanas. Pues bueno un año después en 1879 Pasteur seguía trabajando con esta bacteria estaba buscando alguna manera de resolver el problema del cólera aviar y resulta que no lo conseguía. Intentaba cultivar sus bacterias en distintos medios a ver si conseguía una forma atenuada de la bacteria a ver si lograba disminuir la virulencia de alguna manera a ver si con alguna sustancia que se le pudiera dar a las gallinas se pudieran matar a las bacterias y fallaba. fallaba una vez y otra y otra y otra pues bien en ese año 1879 Pasteur le encargó a uno de sus ayudantes la historia no es perfectamente clara al respecto parece que fue otro otro caballero extraordinario muy brillante Pierre Paul Emil Rue se escribe Roux es responsable por la primera terapia efectiva contra una enfermedad que mató a millones de niños a lo largo de la historia de la humanidad la difteria además de ser responsable por muchos otros trabajos cruciales en el desarrollo de la bacteriología moderna bueno pues él entró como asistente de laboratorio al Instituto Pasteur en 1878 al año siguiente todavía como como ayudante de laboratorio aunque ya empezaba a demostrar mucho talento pero sigue siendo ayudante de laboratorio preparó los los cultivos de de cólera aviar usted pone las bacterias en un frasquito lleno de un líquido muy nutritivo que ha sido hervido por muchas horas para dejarlo completamente estéril y luego lo tapa cuidadosamente y luego con técnicas especiales simples usted va sembrando bacterias del cólera estos cultivos funcionan bien un tiempo pero luego se hacen viejos y es necesario descartarlos si usted quiere tener bacteria activa con la cual puede usted trabajar cada cierto tiempo tiene que resembrar la bacteria es un poco lo que pasa con el yogur cuando se le está acabando el yogur toma una muestrita o el jocoque y la pone en leche en ciertas condiciones y esa leche comienza a ser comida por esas bacterias y se convierte en yogur bueno pues en esa ocasión particular parece que fue Emil Ruh aunque hay unos que dicen que no el que bueno estaba a punto de salir de vacaciones el hombre cansadísimo llevaba su primer año de trabajo en el instituto Pasteur y ahí el trabajo era a muerte era un trabajo es ese tipo de trabajo que lo absorbe a uno por completo porque está uno haciendo algo que le gusta a uno mucho y está uno convencido de su importancia no sé cuánto le habrán pagado a Ruh pero ciertamente yo creo que su sueldo era una de las cosas que nunca tuvo en la cabeza trabajaba día y noche de manera corrida igual que Pasteur y Pasteur por cierto lo estuvo haciendo incluso a los 80 años de edad ya semiparalizado por un derrame cerebral y el trabajo que hizo Pasteur casi al final de su vida así delimitado prácticamente inmóvil era acercarse a pocos centímetros de la boca de un perro rabioso para tomar muestras de la saliva del perro para desarrollar la vacuna que a final de cuentas le salvó la vida a muchas personas bueno Ruh empieza a limpiar material a preparar sus vacaciones de un mes y se le olvida resembrar la bacteria se quedan los cultivos viejos él se va de vacaciones un mes y cuando regresa se da cuenta de lo que hizo se le olvidó sembrar las bacterias va con Pasteur le confiesa lo que pasó el Pasteur no se enojó dijo a ver a ver estas bacterias a lo mejor están debilitadas vamos a ver qué pasa si le damos de comer unas cuantas gotitas en un trozo de pan a las gallinas ¿por qué? pues porque se me ocurrió pues total le dan los trozos de pan con unas gotitas de este cultivo viejo las gallinas se enferman todas pero ninguna se muere se recuperan rápidamente entonces le vino a Pasteur uno de los destellos de genio más importantes en la historia de la humanidad dijo bueno ¿qué tal si ahora cultivamos bacterias de las buenas de las peligrosas y se las damos a estas gallinas que se enfermaron y se recuperaron y ya se imaginara cuál es el resultado las gallinas no se enfermaron a partir de ese momento Pasteur comenzó a repetir ese proceso y con eso consiguió el desarrollo de la primera vacuna hecha en laboratorio en toda la historia de la humanidad y a partir de ese momento él y sus colegas empezaron a buscar la forma de mejorar esta técnica y consiguieron desarrollar vacunas contra el ántrax contra vacunas o tratamientos contra la difteria y contra un montón de otras enfermedades y con esto establecieron las bases de una disciplina que ahora se conoce como inmunología que es una de las grandes protagonistas en la lucha contra COVID-19 en una ocasión Pasteur y en parte refiriéndose precisamente a este accidente de laboratorio llegó a decir bueno es que la oye qué suerte tuvo de encontrar estas circunstancias que permiten fabricar una vacuna él dijo sí sí pero la la suerte solamente ayuda una mente entrenada cuando uno hace investigación va uno hacia lo verdaderamente desconocido ese es uno de los grandes atractivos de la ciencia porque cree que tanta gente se aficiona se enloquece con la ciencia porque está uno tocando los límites de lo que sabemos está uno explorando territorio absolutamente desconocido es una emoción mucho más poderosa que la la que podrían haber sentido los primeros colonos europeos al pisar el norte del continente americano hablaban mucho de explorar la frontera la frontera sí pero esa frontera estaba habitada por otra gente a la cual por cierto le fue de la patada como consecuencia pero cuando hace usted ciencia está ingresando en un territorio que puede ser intelectual o no depende qué tipo de trabajo esté haciendo usted que nunca ha sido tocado por otra mente humana y claro si se dedica por ejemplo a la biología como la doctora Silvia Erle que llegó a descender en un traje espacial que se parece un poco a la a una figura publicitaria de unas llantas el monito Michelin con este aparato llegó a a sumergirse a más de 600 metros y a caminar en la superficie del fondo del mar en esas circunstancias no solamente está usted ingresando en un territorio intelectual que nadie había pisado antes puede llegar a pisar un territorio físico que nadie había tocado antes ese es uno de los grandes atractivos de la ciencia sabemos que existen muchísimos ejemplos que a veces cuando uno está buscando una cosa encuentra otra que a veces cuando hace uno un trabajo de laboratorio tratando de demostrar algo a veces uno demuestra que lo que uno creía está equivocado es necesario considerar el factor sorpresa cuando uno hace trabajo de investigación científica de cualquier tipo sea para explorar la naturaleza de los quarks o sea para desarrollar una nueva vacuna ¿por qué le digo esto? bueno por lo que le comentamos hace poco hace pocos días el grupo de investigación de la universidad de Oxford que colabora con los investigadores y desarrolladores de la empresa AstraZeneca emitieron un comunicado a través desde luego de los voceros de la empresa de la empresa AstraZeneca en la que dicen que la vacuna en términos generales es como un 70% efectiva en grandes promedios pero si se aplica de una manera peculiar la efectividad sube a más del 90% ¿cuál es esa manera peculiar? lo que le comentábamos hace poco esta vacuna al igual que otras no todas pero muchas de las vacunas experimentales contra COVID-19 involucra dos dosis una inyección y dos semanas después otra inyección inicialmente se había planteado poner una inyección fuerte con una concentración importante del principio de la vacuna y luego otra inyección igual dos semanas después y así es como se planeó el experimento solo que en el comunicado los investigadores dicen que si se aplica media dosis la primera vez y la segunda vez en la segunda inyección se pone la dosis completa la efectividad es mucho mayor el vocero que presentó esta información uno de los vicepresidentes de la empresa AstraZeneca dijo claramente que se trataba de una de una casualidad el término en inglés para referirse a la casualidad es serendipity y por alguna razón se ha adoptado de una manera un tanto forzada en nuestro idioma se habla de la serendipia y cosas así es la casualidad suerte ¿qué fue lo que pasó? bueno a la hora de preparar las dosis de vacuna por motivos que todavía no son completamente claros se generaron un montón de frasquitos que deberían ser la primera dosis de la vacuna y se le empezaron a inyectar a muchas personas un grupo de personas como de tres mil personas experimentó efectos secundarios menores que las otras se tiene un grupo grande de treinta mil personas a quince mil le va a dar vacuna a las otras quince mil o aproximadamente les va a dar un placebo ya hemos discutido lo que es un placebo algo que parece medicina pero que más es agüita y punto y cuando se comenzaron a aplicar las primeras dosis fuertes pues comenzaron a aparecer los síntomas los efectos secundarios esperados los normales para muchas vacunas la gente que recibe la primera dosis fuerte experimentaba a veces un poquito de dolor en el sitio de la inyección nada serio dolor de cabeza malestar general sensación el cuerpo cortado como decimos en México sensación de que por todo que los músculos duelen cansancio confusión un poquito de confusión a lo mejor la sensación de que le va a dar una fiebre y estos síntomas iban disminuyendo rápidamente muchas veces con un paracetamol otro medicamento sencillo se pueden cortar estos efectos secundarios nada serio solo que en el gran grupo de alrededor de 15 mil personas que debería recibir vacuna 3 mil de estos 15 mil por un error a la hora de preparar los frasquitos recibieron media dosis el error fue corregido como se dieron cuenta los investigadores porque estas 3 mil personas cuando les empezaron a inyectar la vacuna reportaron efectos secundarios mucho más suaves obviamente cuando usted va a hacer una prueba de este tipo le pone las inyecciones a todo mundo y los va siguiendo día a día como te sientes la gente que participa de estos procesos accede hay distintos mecanismos a mantener un reporte hacia la empresa o la organización que está desarrollando la prueba a ver cómo va evolucionando su sensación general a ver si no aparece por algún efecto secundario inesperado de la vacuna pues bien la gente que recibió esta dosis accidental reportaba un efecto menor lo que habría lo que debió ocurrir en ese momento es que que los científicos dijeran espérate esta prueba no vale lo lamentamos aquí hubo un error vamos a repetir todo el trabajo afortunadamente no lo hicieron el mismo destello que iluminó a Pasteur en su momento les debe haber llegado estas personas porque un investigador una investigadora Sarah Gilbert de la Universidad de Oxford reporta que bueno en una pequeña reunión los investigadores se pusieron de acuerdo y dijeron bueno no hay por qué detener la prueba mucha gente si está recibiendo la primera dosis correcta bueno vamos a ver qué le pasa a esta gente que recibió media dosis la primera vez y vámonos con cuidado la segunda vez le vamos a dar dosis completa a todo mundo y eso fue lo que hicieron y ese es el resultado que obtuvieron un resultado interesantísimo todavía al igual en su momento Luis Pasteur no entendió realmente por qué demonios las bacterias viejas protegían a las gallinas él empezó a estudiar cómo estaban construidos los frascos qué es lo que le había pasado a estos frascos que se habían quedado un mes sin funcionar sin ser resembrados y llegó a la conclusión de que estas bacterias son muy sensibles al oxígeno del aire y los frascos aunque estaban sellados el sellado pues no tenía un sello perfecto a lo largo de un mes se fue metiendo oxígeno al interior del frasco y eso fue debilitando las bacterias él luego realizó pruebas que le permitieron demostrar esta idea y con base en eso comenzó a fabricar cantidades industriales de vacuna se topó con un accidente de laboratorio y en lugar de desecharlo lo aceptó lo aceptó como parte de su investigación y descubrió algo valiosísimo hay otro caso similar el de Alexander Fleming este nombre le debe sonar este caballero trabajaba sembrando bacterias peligrosas en algunos casos en platos de cultivo en un tipo de gelatina que se extrae de las algas que se llama agar que es un medio mucho mejor para sembrar bacterias que los medios líquidos que usaba Pasteur esto sucede ya bien entrado el siglo XX y bueno cuando usted se descuida un poquito en el sembrado de estas placas de Petri se puede meter la espora de un hongo y puede comenzar a crecer y eso fue lo que sucedió en el caso de una de sus placas comenzó a crecer un hongo bien conocido Penicillum hay muchos tipos diferentes de hongos a ese tipo de hongos particulares se les llaman Moos los hongos forman un reino aparte en el mundo de la biología tenemos que hablar de los hongos es una historia fascinante bueno el asunto es que él se dio cuenta esto le pasaba a muchos investigadores que trabajaban con bacterias que se le metía un hongo y tiraban a la basura el plato de Petri o le sacaban la gelatina y lo mandaban a esterilizar pero Fleming dijo espérate un momentito ya me cayó un hongo aquí solo que estoy viendo que alrededor del hongo cerca del hongo las bacterias se mueren hay algo que está saliendo del hongo que está matando a las bacterias y de allí salió la penicilina el primer antibiótico no entendemos qué fue lo que ocurrió con la vacuna de AstraZeneca en algunos medios de información masiva dicen que bueno esto es embarazoso para la empresa que es que tienen problemas para explicar por qué ocurrió este problema ocurrió porque ocurrió ocurrió porque cuando usted trabaja haciendo investigación frecuentemente está usted tan saturado tan tan embebido en lo que está haciendo que se le puede olvidar hacer alguna cosa por eso los científicos generalmente van anotando todo lo que hacen porque saben que van a cometer errores y esos errores en un momento no pueden ayudarles a descubrir algo el caso es que este descubrimiento no es un accidente vergonzoso es un accidente normal pasa a cada rato en distintos rincones del mundo de la ciencia y es solamente aquellos individuos o grupos de investigación que tienen el talento y la audacia intelectual suficientes que pueden explotar los frutos de estos accidentes solamente aquellos que tienen talento y audacia pueden convertir estos errores en nueva tecnología en nuevo conocimiento parece ser que ese es el caso con esta vacuna vamos a ver cómo prosiguen las pruebas pero estos resultados son realmente interesantes y bueno nosotros no quisimos dejar pasar la oportunidad de recordar una vieja historia que tiene que ver precisamente con el origen de las vacunas de laboratorio recuerde toda esta gente que está trabajando en la iniciativa privada en universidades públicas en todas partes del mundo están pensando en usted piense usted en ellas entre otras cosas hágales caso use la mascarilla mantenga la distancia y mantenga la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias